Hola amigos, me da muchísimo gusto estarlo saludando y sobre todo entender energéticamente cómo se maneja el dinero. ¿Sí sabías que el dinero tiene emociones? El dinero es súper emocional, porque ¿qué pasa cuando una persona es tan triste? El dinero dice, ah, no, 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 esa no me gusta, esa no la persigo. ¿Y qué pasa cuando la gente está triste, frustrada, deprimida? Entonces el éxito dice, no podemos llegar allá y va a agarrar en otro rumbo. Entonces sí es emocional el dinero, porque de alguna manera tus emociones lo alejan o lo atraen. ¿Qué pasa cuando una persona está alegre, entusiasta, con determinación, con ganas de correr y hacer algo extraordinario? ¿Qué creen? El dinerito dice, vamos detrás de ella y es algo que funciona. Entonces tenemos que entender que el dinero es emocional. Si tú entiendes eso, entonces controlas tus emociones. Y el que controla sus emociones controla su vida. Entonces vamos a ponernos las pilas a elevar nuestra vibración para que al dinero le guste. ¿Qué le gusta al dinero a la gente determinada? La gente que se presiona. ¿Qué tanto aman la presión? Observa, si no hay presión en tu vida, no hay pasión. Y si no hay pasión, no hay visión. Y si no hay visión, no hay billete. La presión con que tú trabajes, la presión con que tú te muevas, es lo que te va a llevar a tener un resultado. ¿Cómo es algo que realmente tú digas cómo logro un resultado? Solo hay una manera, el enfoque. Cuando tú te enfocas en hacer algo, el enfoque le da una luz extraordinaria a tu proyecto. Y cuál es el proyecto que estás persiguiendo, cuál es el proyecto en tu vida para que tú digas, esto que estoy haciendo, le pongo mi pasión en un 70%. Si tú no le pones a tu pasión un 70%, entonces tus proyectos van a ser débiles. Puedes hacer mil cosas, pero puedes diversificar. Pero de esas cosas que vas a hacer, una es tu pasión. Y eso que es tu pasión, es lo que te va a generar tu dinero. Espero que estos consejos te sirvan. Espero que los pongas en práctica, porque el dinero es súper emocional.